Mi nombre es Sergio Herbera, estamos en la plaza de Concordia, seguimos abiertos, hemos estado abiertos durante la pandemia y nos gustaría que siguieseis los clientes confiando en el comercio del centro y en la Ikeoco, que sigáis viniendo a las familias aquí al centro, sigáis comprando, y en este momento hemos reparto domicilio gratuito, hemos estado viviendo con la pandemia unida y ya pronto salimos de hecho.